Cómo me llenes, cómo lastima mi corazón Luna que hace que abra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue ¿Con quién estás? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya, que las ronda no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar Que vuelva ya, que las ronda no son buenas